70 años cumple el Cantón de Golfito en la zona sur del país y para festejar estas siete décadas se están organizando una serie de actividades. Comienzan este lunes 3 de junio con una exposición de fotografías denominada Golfito ayer y hoy, que se realizará a partir de la una de la tarde en el recinto de la Universidad de Costa Rica. El miércoles 5 de junio será la inauguración del Centro Cultural a las cuatro de la tarde y a las seis de la tarde se proyectará una película en la Casa Roland. El jueves 6 de junio habrá una peña cultural a las seis en la Universidad de Costa Rica y el viernes 7 un taller cultural. Para el sábado 8 a las 7 de la mañana habrá una actividad denominada Funcionales en a plazo Leta del Paseo Marino. Una hora después comienza la venta de artesanías en el Antiguo Latino. Para la tarde a las cinco será un desfile de bandas en Bellavista y a las seis y media será la inauguración del Estadio Fortunato Atencio. El domingo 9 comienzan a las siete de la mañana con aeróbicos seguido de la exposición de artesanías, campeonato de skate, concierto de marimbas y en la tarde juegos tradicionales, pintacaritas y el tercer festival de folclor. La mayor celebración será el 10 de junio a las siete de la mañana habrá senderismo en el Antiguo Naranjal. Posteriormente a las nueve de la mañana será la competencia de botes a remos saliendo del pequeño muellecito. A la una de la tarde será el acto solemne inauguración del gimnasio multiuso y a las ocho de la noche un juego de pólvora en pueblo civil. Cabe indicar que ese día habrá sueto en el cantón. Por medio del decreto número 552 del 10 de junio de 1949, Golfito se constituyó como el cantón 7 de la provincia de Punta Arenas, con tres distritos. Se designó como cabecera la población de Golfito.